Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te vamos a enseñar cómo bajar de rapel usando un dispositivo conocido como GRIG, que es este que tenemos aquí. Primero lo que vamos a hacer es conectar nuestro mosquetón, vamos a usar un mosquetón de seguro y lo vamos a conectar en nuestro arnés, en este caso en el look. El look que es esta cinta frontal del arnés y que está diseñada para trabajos de carne. Después, a continuación, vamos a ver que nuestro GRIG es un sistema que tiene dos piezas, una que se abre y tiene una curva. Sobre esta curva, por dentro vemos un dibujo de un escalador y por el otro lado una mano. Vamos a hacer una gaza y esa gaza la ponemos en forma de U y cerramos la tapa del GRIG. Si se fijan, tenemos que revisar siempre la dirección de nuestro GRIG. En este caso, el freno que tiene que ir hacia abajo quedó al revés. Entonces, nuevamente abrimos y volteamos la cuerda para que nuestro freno quede hacia abajo. Si se fijan, no he forzado el GRIG. Mucha gente que no abre bien la gaza tiende a forzar la tapa del GRIG. Ok. Ahora sí, tenemos la parte de arriba donde va nuestro sistema. Todo esto lo estoy haciendo lejos de la pared para que no ocurra ningún accidente si yo me tropiezo, me muevo, etc. Ok. Voy a conectar mi dispositivo al mosquetón, que es un mosquetón de seguro, y cerramos el seguro. Voy a procurar no cerrarlo demasiado porque después me costaría mucho trabajo liberarlo. Ya que estamos aquí, mi mano de freno, que es la cuerda que va hacia abajo, la voy a recuperar. Si yo subo, la recupero. ¿Qué pasa si yo no la recupero? Si yo no recupero esta cuerda, cuando yo me sienta en la orilla, voy a hacer un brinco. Y eso va a resultar muy incómodo, incluso peligroso. Entonces, yo voy a subir el GRIG, recupero la cuerda, y a partir de este momento, aunque yo tengo un sistema que bloquea el GRIG, no voy a acercar el freno. Ok. Entonces, yo me subo a la pared, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, voy a aplicar el freno hacia arriba. Entre más arriba lo tenga yo, más cómoda va a ser mi salida. Nuevamente checo que todo esté funcionando bien, que el peso esté trabajando en el GRIG, puedo comprobar que se bloquea. ¿Si? Yo no suelto la mano, simplemente acerco la cuerda y veo que bloquea. Entonces, una vez asegurado esto, yo me paso a la parte exterior de la pared. Con esta palanca, esta palanca me sirve para liberar la tensión de la cuerda, y con eso yo puedo ir bajando. Si se fijan, llevo los pies al frente, a una altura más o menos aproximada de los hombros, para yo evitar lo que llamamos el efecto piñeta. El efecto piñeta es que si yo cierro los pies, me puedo golpear contra la pared, que no va a pasar nada siempre y cuando yo tenga el freno puesto. Este sistema, como estamos viendo ahorita, si bajamos la palanca, va a bajar. Si yo la suelto, el dispositivo se va a detener. ¿Si? Es un sistema que tiene un bloqueo de seguridad. Entonces, continuamos bajando. Ya la vez que llego a la parte de abajo, voy a hacer una sentadilla, me levanto para quitarle tensión a mi sistema. Hago el seguro. Desconecto completamente. Desconecto sin forzarlo. Cierro y grito ¡Libre! Gracias. Gracias.